Importar una autocaravana nos ofrece numerosas ventajas, como por ejemplo el precio y la calidad. Este tipo de vehículos son más caros en España debido a que en nuestro país la demanda supera la oferta, lo que incita cada vez a más españoles a importarlos de otros países. Las naciones de referencia en autocaravanas son Francia, Italia y Alemania. En cualquiera de estos mercados podemos encontrarlas con una excelente relación calidad-precio, ya que los ciudadanos de estos territorios tienen un espíritu muy viajero, en el que el medio empleado por excelencia es la autocaravana. Comprar una autocaravana en un país europeo es algo muy sencillo. Lo primero es localizar el vehículo, habitualmente por internet. Si realmente nos interesa, contactaremos con el vendedor para concretar una cita para ver el vehículo. El procedimiento de importación depende de cada país, pero es prácticamente el mismo en todos ellos. Lo fundamental es revisar la autocaravana y la documentación, realizar una factura o contrato de compra-venta y contratar un seguro temporal. Si no quieres llevarte sustos, asesórate con profesionales. En Inaga puedes hacer uso de servicios totalmente personalizados para importar una autocaravana de cualquier país con garantías, con copia de la documentación, placa de fabricante y fotos de vistas generales. Te ayudan a detectar cualquier problema y te indican cuál es el presupuesto más económico para poder documentar el vehículo en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!